El miedo, el temor entre los vecinos de lo que le ha sucedido a Claudio es recurrente por estos momentos en José Mármol. Y nos acompaña Claudio, como ustedes decían, para contarnos en primera persona lo que vivió. Este intento de secuestro que fue finalmente, pero que pudo haber terminado en lo peor. Y después, el desenlace, saber lo que le pasó a estos abuelos. Claudio, muchas gracias por recibir. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, creo que el video es más que lo cuente. Yo estaciono mi camioneta, un sábado a las 7 de la tarde, vengo a buscar a mi mujer para ir a buscar a mi hija a un cumpleaños. Bueno, estoy acercándome a la puerta y bueno, me encuentro con dos tipos armados que se me abalanzan y al grito de quédate, quito que te quemo. Y me arrastran para el auto y me intentan meter en el auto. ¿Qué sucede en ese momento? Porque hay una parte de la secuencia en donde uno cuando observa el video, no te ve. No, bueno, claro, es el forcejeo. Yo tengo la mitad del cuerpo casi adentro del auto. Veo que el que está delante, en el asiento de acompañante, que es el primero que baja, es el más morrudo, se mete, como que da por hecho que yo subí al auto. Entonces ahí, bueno, intento manotearle la muñeca, le doy vuelta a la muñeca con el revólver. Forcejeo, lo voy tirando para atrás y cuando dije, ¿puedo? Me desafé, me tiré a correr y bueno, ahí como lo dije a otros medios, esperaba el balazo. Ahora, ¿la resistencia fue pensada, fue premeditada? No, 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 nunca. Eso me salió, me salió en ese momento y si uno lo piensa en frío, no sé si lo volvería a hacer, pero bueno, me salió. Es lo que me salió, se me cruzó mi hija, me dije para mí, yo hace auto no me subo y bueno, reaccioné como reaccioné. Te iba a preguntar, Claudio, la última de mi parte antes de darte el pase con Adrián Puente y Erika Fontana en los estudios de Telefenoticias, tiene que ver con eso. ¿Qué le explicás a tu hija de lo que sucedió? Nada, creo que los chicos crecen más rápido y con la viralización de muchas estas cosas, ella sabe que estas cosas pasan, le tocó a papá, pero por lo menos lo estamos contando, ¿no? Y por eso el abrazo de ella después fue conmovedor.